Para nuestra mente lógica, es imposible aceptar el poder milagroso de la sangre de Cristo. Varios testigos han dedicado su vida para que el ser humano rompa sus estructuras y comience a creer que Jesucristo con su fe era capaz de lograr ciertas cosas imposibles de explicar dentro de los parámetros físicos en los cuales nos encontramos en estos momentos. Pero dentro de todas estas historias, hallamos una en particular que nos hace replantear todo lo que queremos saber sobre la vida, y nos acerca hacia el pensamiento de que la realidad supera la ficción. Hoy veremos lo que no sabías sobre uno de los artefactos de Jesús que cambió el rumbo de la historia para siempre. Me refiero a la lanza de Longinos. Esto comienza en uno de los momentos más importantes de la historia, la crucifixión de Cristo. Según el protocolo de aquella época, luego de ejecutar la crucifixión, al prisionero se le quebraban las piernas. Pero como Jesús ya había abandonado su cuerpo, sus allegados le exigieron a los romanos que no lo hagan, pues no era necesario. De todos modos, para comprobar que Jesús no estaba vivo, el centurión Longinos, bajo las órdenes de Pilato, le proporciona una herida con su lanza. Y es ahí que ocurre un hecho sin precedentes. Longinos sufría de una terrible infección en la vista, infección que poco a poco lo estaba dejando ciego. Pero en el momento en que utiliza su lanza contra Cristo, brota de la herida agua y sangre que cae sobre el rostro del centurión, y para su sorpresa, lo sana instantáneamente. Posteriormente Longinos desertó de la vida de soldado, y dedicó el resto de su tiempo a expandir la palabra de Dios, pues fue testigo y beneficiario de los milagros del Hijo del Hombre. Con esto podemos llegar a pensar que la sangre de Jesús no era normal, que ni la ciencia de nuestros días podría llegar a entender o explicar qué fue lo que sucedió con Longinos. Tal vez, nuestra mente lógica no está preparada para procesar dicha información. Y hablando de la ciencia y la sangre de Cristo, muchos conocerán el caso de Ron Wyatt, quien asegura haber conseguido la sangre del Mesías, gracias a que la misma se filtró en una grieta ubicada en el lugar de su crucifixión. Tras varios análisis, este fue el resultado. Antes de todo, en esta análisis, tomé el sangre a un laboratorio en Israel. Dije, bueno, mira, vamos reconstituirlo. Vamos ponerlo en salina normal y mantenerlo en temperatura de la temperatura del cuerpo por 72 horas. Dijo, bueno, yo lo tengo que irnos, tomé la escena de la cámara, examinélo en la cámara del microscopio, y le miran a mí y le pregunté, Míster Wyatt, este humana only tiene 24 chromosomes en el cuerpo, pero todos los demás tienen 46, y el 23 de tu madre, 23 de tu padre. Este blood tiene 23 chromosomes La muerte de Dios es la muerte de Dios. Entonces, teniendo en cuenta lo lejos que estamos de comprender las características de la sangre de Cristo, ¿qué podría suceder con un artefacto que fue bañado con su sangre? Mejor dicho, ¿qué sucedió con la lanza que el centurión Longinos utilizó para provocar esa herida en Cristo? Aquí empieza lo bueno. Con la misma lanza que utilizó Longinos, pudo haber sucedido muchas cosas. Y probablemente se pudo haber mezclado en el armamento romano. Pero existió un personaje que afirmaba tener dicha lanza en su poder y que gracias a ella había conseguido grandes victorias. Me refiero a San Mauricio. San Mauricio gozó del poder de la victoria gracias a la lanza del destino, pero poco después sería ejecutado por su superior. No sin antes regresar la misteriosa lanza a Roma. El mito del gran poder que otorgaba la lanza a su portador estaba surgiendo. Y la famosa lanza ahora pasaría a llamarse la lanza de San Mauricio, o lanza del destino. Tras esto, la lanza de San Mauricio acaba en manos del emperador Constantino I. Constantino, que era pagano, estaba a punto de tener una de las batallas más importantes de su vida. La batalla del puente Milvio contra el emperador Magencio. Quien ganase la contienda, se haría con el control total del imperio. Pero antes del encuentro, Constantino tuvo una visión. Con este signo vencerás. Mientras él le representaba el signo del Crismón, las dos primeras letras del nombre de Cristo en griego. Es así como Constantino ordena pintar este símbolo en todos los escudos de su ejército. Y como no, empuñando la lanza de San Mauricio, logra derrotar a Magencio. Obteniendo el control total del imperio romano. Convirtiéndose al cristianismo y abriendo las puertas de Roma a dicha creencia. Ya para el año 313, los cristianos tranquilamente podían vivir en Roma. Nuevamente la lanza de San Mauricio había hecho lo suyo. Constantino agregó a la lanza unos clavos encontrados en el santo sepulcro supuestamente utilizados en la crucifixión de Cristo. Y trasladó dicha lanza a la ciudad que él mismo fundó. Constantinopla. La actual Estambul. Pasa el tiempo y en el año 800, el emperador del sacro imperio romano, Carlo Magno, recibiría un regalo del Papa León III. El Papa le había enviado nada más y nada menos que la lanza del destino. A partir de ese momento, esta lanza sería una insignia que Carlo Magno utilizaría en todas sus batallas. E irónicamente, Carlo Magno ganó absolutamente todas y cada una de ellas. Ya era un hecho. En cada rincón de Europa se hacía eco de una leyenda. Todo aquel que tuviera la lanza del destino en su poder, tenía la victoria garantizada. Pero no todo era color de rosas. El poder que otorgaba la lanza tenía una gran particularidad. Quien tuviera el arma en su posesión, tenía que tener mucho cuidado de no perderla. Porque si lo hacía, automáticamente también perdía su vida. Así sucedió con todos y cada uno de los portadores de la lanza. Tras gozar de su poder durante más de 10 años, Carlo Magno pierde la lanza cruzando un río junto a su ejército. Y por supuesto, poco después, en el mismo año, el emperador abandona este mundo. Desde ese entonces, la lanza pasó de mano en mano, pero siempre entre las figuras de poder. Para que se hagan una idea del valor y el respeto que tenía este artefacto, Enrique I, de la actual Alemania, le ofreció al rey Rodolfo de Borgonia todo un cantón, el cantón de Basilea, por la lanza del destino. Un enorme precio que nos da a entender que para ellos, el poder de la lanza era más que una leyenda. Con el pasar de los años, el arma llega a Enrique III, que le colocó una banda de plata. Y fue Carlos IV quien la cubrió con esa placa de oro tan particular. Asimismo, ordenó que la trasladaran a lo que sería el actual castillo de Nuremberg. Tiempo después, por miedo a la invasión napoleónica, que se estaba acercando a Nuremberg y en consecuencia a la lanza, esta es enviada a Viena, Austria. Aunque con una condición, la lanza volvería a Nuremberg cuando todo se tranquilizara. Pero como el Sacro Imperio Romano fue desmantelado, la lanza se quedaría en Viena por más de 500 años. Pasaron los años, y un pintor supuestamente no muy talentoso, pasaba sus días en el Palacio de Hofburg obsesionado con la lanza del destino, admirándola día tras día, pues sabía del poder que el arma le otorgaba a su portador. Este modesto pintor fue creando un camino en la política, hasta llegar al poder total de toda Alemania. Ya saben a quién me refiero. El mundo entero sería testigo de su obsesión por la lanza, cuando luego de conquistar Austria, lo primero que hizo fue ir a Viena, entrar al Palacio de Hofburg y obtener el arma, convirtiéndose en el nuevo portador del mítico poder. El mandatario traslada la lanza nuevamente a Nuremberg, pero esta vez en una cámara con más de 24 metros de profundidad. Lo que sucedió después todos lo saben, parecía que su ejército era imparable, pues tenía la lanza, por lo tanto tenía el poder. Un tiempo después, precisamente en 1945, los aliados se acercaban a Nuremberg. Así que el gobernante alemán ordenó que la lanza sea rescatada de su cámara y puesta a salvo. El objetivo era alejar la lanza de los estadounidenses. Pero los encargados de la misión confunden la lanza con una espada, que también estaba ahí en la cámara. Por lo que se llevan dicha espada y dejan la lanza en ese sitio, muy cerca de los aliados. Tiempo después, durante la misión de Nuremberg, los soldados estadounidenses encuentran la cámara y se hacen con la lanza. Días después, el mandatario alemán pierde la vida, pues la historia ha demostrado que este es el precio a pagar una vez que pierdes el artefacto. Y para que vean que esto no es una simple sugestión o algún tipo de creencia antigua, los mismos estadounidenses decidieron llevarse la lanza, para asegurarse que nunca volviera a caer en las manos del enemigo. El mismo presidente Eisenhower tuvo que ordenar que devolvieran la lanza que actualmente se encuentra en Viena. Aunque siempre me cuestiono si en realidad les devolvieron una réplica y la original con todo su poder, sigue en manos de los norteamericanos. Aunque esto es solo una suposición. Existen varias lanzas y un debate sobre cuál es la verdadera, pero yo he compartido la historia de la lanza más famosa. No sé si realmente en este artefacto reside una fuerza mayor, o simplemente es el producto de la sugestión humana. Sea como sea, es verdad que los grandes conquistadores se han hecho con esta lanza, pero tú decides si aquí hay algo más o simplemente es casualidad. Esto ha sido todo por hoy, saludamos a Kevin McAvely, EMB Gamer, Kevin Bazan, y Lois Noff, por unirse a nuestro canal o a nuestro Patreon, con la intención de demostrar su apoyo. Sin más, suscríbete para no perderte de nuestro próximo contenido, y nos vemos en la próxima con un video nuevo, porque para hechos fantásticos, necesitamos pruebas fantásticas. ¡Suscríbete al canal!